hoy vamos a preparar el salami de chocolate usando la receta clásica pero modificada porque en la receta clásica tenemos el rumo mientras que aquí tenemos a la bruja y porque en la receta clásica no hay avellanas que hayamos insertado pasemos a ver las cantidades luego tenemos 400 gr de chocolate negro que vamos a derretir en el microondas suavemente 300 gr de mantequilla aquí tenemos 70 gr de licor de bruja 4 huevos enteros 20 gr de chocolate en polvo sin azúcar medio kilo de galletas galletas secas elegí una marca de primer precio por lo que no importa si consigues las migas de galletas de grandes marcas lo importante es que estén secas y que estén sanas por lo que tenemos que reducirlas en fragmentos de aproximadamente un centímetro con las manos azúcar glas 140 gr más una pequeña cantidad final para dar el efecto de curado en el trozo de salami de chocolate y aquí está mi adición de avellanas las encontré enteras y traté de aplastarlas para hacerlas un poco más gruesas en fragmentos traten de no reducirlas a polvo porque de lo contrario se pierde el efecto turrón que queremos entonces será un salami de chocolate con licor de bruja y avellanas primer paso ir a derretir el chocolate si lo hacen en la versión clásica a baño maría les sugiero que lo reduzcan primero en fragmentos más pequeños de lo contrario el microondas les dará una mano y también podrán resolver esto en cuanto a la mantequilla debe estar a temperatura ambiente si la acaban de sacar del refrigerador lleven la temperatura utilizando el microondas en la función de descongelación y luego prepárense porque tendrán que trabajarla con las manos los huevos deben estar absolutamente a temperatura ambiente y entonces procedemos bueno a este punto hemos reducido las galletas en fragmentos de aproximadamente un centímetro y si mira también hay migajas adentro eso está bien aquí tenemos el chocolate que ya se ha derretido y se está acercando a temperatura ambiente de nuevo aquí está la mantequilla que está a temperatura ambiente en este punto les mostraré cómo se ve cuando está en estado ambiente ahora debemos trabajar en él al añadir todo el azúcar aquí una vez que se vuelva homogéneo avanzaremos al siguiente paso por lo tanto debemos trabajar la mantequilla y el azúcar con las manos hasta que todo el azúcar esté incorporado una vez hecho esto agregaremos el chocolate derretido y los huevos junto con el licor que se añade al final estamos casi ahí la consistencia de la mantequilla es realmente suave pero no se derrite y tenemos que hacer esto por favor la mantequilla ayuda a transportar todos los sabores y aromas que generalmente son solubles en grasa bueno ahora no quiero insistir porque de todos modos está el calor de mi mano voy a agregar el chocolate en este punto hemos incorporado los huevos el azúcar y lo hemos mezclado todo con mantequilla entonces para recapitular al principio había mantequilla le agregamos azúcar lo mezclamos luego agregamos los huevos y también los hemos amalgamado ahora debemos añadir el licor y mezclarlo junto con este impasto una vez que hayamos incorporado el licor pondremos los bizcotes junto con las avellanas así será más fácil trasladar todo esto aquí recomiendo la higiene de manos lávense las manos antes de hacer este trabajo o usen guantes bien procedo y tengo que hacerlo quitando la cámara porque ahora estoy solo y no puedo sujetar dos objetos a la vez así que repito voy a poner el licor aquí dentro y lo mezclaré luego trasladar todo esto junto con las avellanas al bol que contiene los bizcotes y trabajaré para conseguir una masa homogénea ah se me olvidó el cacao en polvo se pone ahora aquí dentro así que junto con el licor también añadiremos el último ingrediente que es el cacao en polvo siempre aquí dentro el cacao en polvo contribuirá a amargar un poco el conjunto procedamos ya hemos trasladado todo a la terrina más grande con los bizcotes y las avellanas vamos a mezclar hasta obtener un compuesto homogéneo en el que las partes líquidas y las sólidas queden bien distribuidas las avellanas fueron mezcladas anteriormente con los bizcotes y eso ayudará a que se distribuyan bien también al finalizar todo este proceso tendremos que hacer un salchichón lo envolvemos con film o con papel de aluminio y lo dejaremos reposar en el frigorífico durante unas horas unas tres horas más o menos para ayudar a la consistencia de la masa que de todos modos en el frigorífico se solidificará he decidido añadir unas avellanas adicionales pero esta vez molidas preveo que la cantidad sea solo un cuarto de esta así que unos 50 gramos contribuirán a dar un sabor más intenso y una consistencia mejor a la masa que por el momento está muy líquida teniendo en cuenta también que es primavera avanzada casi verano cuando estoy grabando este vídeo este es el resultado de una primera elaboración de la masa dentro de los papeles de aluminio ahora los vamos a enrollar completamente en forma de cilindro y los vamos a meter en el frigorífico como os dije durante tres horas todo está crudo por lo que la higiene es fundamental porque los huevos están crudos y como sabéis los huevos crudos pueden llevar salmonella después de tres horas en el frigorífico el salame podría estar ya listo para la guarnición final con azúcar glas por fuera y apto para consumo y así es como aparece el primero de los tres salamis de chocolate que preparé después de tres horas en el frigorífico tened cuidado cuando quitéis el aluminio de que no os queden puntos pegados como en este caso que hay que quitar podéis ayudaros también con el cuchillo porque el salame todavía está blando y no hay ningún problema ahora cojo este salame que todavía está frío de la nevera y lo paso a una bandeja que podría ser esta llena de azúcar para darle el aspecto del moho típico del salame y este es el aspecto final de cómo queda el salame una vez que se espolvorea convenientemente con azúcar glas ahora se va a poner en el congelador para que dure unos días húmedo ya que los huevos están crudos os lo recuerdo si es necesario servirlo os muestro el resultado final cortándolo con el cuchillo como si fuera un salame luego cogeréis las diferentes lonchas y las colocaréis en un plato os lo enseño mientras tanto he elegido ponerme el guante porque en las elaboraciones me he cortado un dedo y entonces el guante se ha hecho necesario tiempo de preparación 30 minutos como máximo no está mal ¿verdad? solo me queda desearos buen provecho y si este vídeo os ha gustado pues suscribíos al canal para otras satisfacciones relacionadas con el crecimiento personal para meditar y relajarnos juntos y recordad dejar un bonito like hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego